Para cada palabra tuya te ofrezco mis oídos. Me encanta lo que piensas y tu entrañable forma de gesticular. No sé, tus gestos se sienten como una danza de soles y nubes, o como un mordisco de chocolate cuando en invierno el cielo se cae. Hace tiempo que duermo bajo el océano. Día tras día siento la enorme presión de las profundidades en lo más hondo de mi caja torácica. Puede parecer extraño, pero no veo la realidad desde que lo conocí. Incluso ya me he acostumbrado a no poder respirar. Quisiera ir a casa, a mi cuarto, y como hago desde hace años, sentarme en la cama, en la oscuridad, con aquel vestido granate que encontré en el armario de mi hermana. También es muy gratificante estar aquí, en este primer certamen de micro relatos entre iguales. Es una felicitación muy sincera a todos los y las galardonadas por la calidad de vuestros textos y también porque habéis salido aquí a defenderlos, a leerlos delante del público. Habéis trascendido un poco ese acto tan íntimo y tan privado de relación que hay entre quien escribe un texto, quien lo lee, y habéis dado el salto a presentarlo aquí, convirtiendo a la literatura casi en un arte en vivo. Y ese salto es de agradecer. Son textos que recogen la sensibilidad de los jóvenes y que hablan de relaciones igualitarias, de equidad, de afecto, de micormachismos, de luchas de poder, de independencia, de procesos emocionales, de acercamiento a la diversidad, de comunicación. Urtetan sortu genuen laguntasunark adorea emantzidan, gau hartan, zuregan aurbildueta, zure komplizitatearekin lastanka asteko. Irrikaz erantzuntzen idan asiratik, ulerkor, jostari. Sentitzen noen estimua beste modu hartaziz latuna inizun. Bueno, quería poner un poco en valor a todas estas personas transexuales que, pues por las circunstancias actuales, siguen sufriendo, seguiran sufriendo, por luchar por algo tan básico que es ser ellos mismos. Es un texto reivindicativo y que rescata los principales pilares bajo los cuales queremos convivir, entendiendo que el amor no es necesariamente eterno, que el amor puede venir de diferentes fuentes, pueden ser una, dos, tres, cuatro, cinco, veinte personas de cualquier género, de cualquier lugar, y que lo importante en el fondo es no monopolizar el concepto de amor y que sea lo más libre y justo posible. Es el momento en el que ya no puedes aguantar más bajo el agua y tienes que salir a respirar sí o sí. Es un momento como de angustia y yo creo que representa bastante bien cómo es estar dentro de una reacción tóxica, en la que por mucho que quieras respirar tienes que salir en algún momento porque no puedes respirar bajo el agua. No sé. Nire, historia iskatola ganetizanda, bi personal en la remana, eta nola sentitzen den noietakobat, eta azte garran txichuaden maitasunaz, eta empatiaz, yostean gaurregungo arremana. Kiruizuen zaidalako oso jarrela eta valora importantea dela empatia. Su cabello encapotado, cae como velo. Y la sombra que predicta su cabeza. Es antiguo al luto por la tinta corrida del papel. Fue cocinara en un barco de vela que se dedicaba a transportar productos ilegales escondidos en zapatos por todo el Atlántico. Es importante, para mi modo de ver, es importante saber qué es lo que piensan ellos y cómo se sienten, cómo se relacionan para que las personas adultas partamos de ese discurso y generemos programas y acciones y proyectos educativos ajustados a esa realidad. Esta edición de los micro relatos puede servir para trabajar a nivel individual, que se los lea a cada persona para ver cómo se siente y qué le produce, qué emociones producen, o a nivel colectivo, en casas de juventud, centros educativos, en asociaciones juveniles, en escuelas de tiempo libre. O sea, es un documento para mi modo de ver muy válido y que espero que la gente lo lea, lo comparta y lo exprima bien exprimido. Y nada, decir que esperemos que el año que viene se vuelva a hacer otra edición.